Ok, por aquí Emilio Morlas nuevamente y esta vez vamos a ver otro de los cartuchos que tenemos aquí para jugar en Job Simulator. La primera jugamos Office Worker, trabajador de oficina. Ahora vamos a ver con Gourmet Chef. Un chef de la cocina. Vamos a ver. Un chef de gourmet. Ahí nos estamos teletransportando y aquí llegamos. ¡Hola, humano! Esta es una simulación de Gourmet Chef. Ok. Vamos a cocinar. Ok, según eso dice vamos a hacer un desayuno clásico. Pero antes vamos a ver, vamos a familiarizarnos con esto porque es primera vez que juego este mundo. Ok. Aquí tenemos para cocinar esto. Bueno, ya. Vamos a ver. ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Será nadando un pan? No. 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 Entonces, hay que A ver, bueno, carne. Ah, estos son los huevos. No puede ser. Esos son los huevos. Oh, ya partí bueno. No habrá una paleta para sacar eso. Otro pan más. Necesitas algo para voltearlos. Esto. Listo. Ahí está. Necesitamos... Esto. Ok. Un plato. Un plato. Un plato. Oh. Muy bien. ¿Qué es esto? The smoothie is one of the most efficient forms of human food. Simply take some of your inefficient solid food and put it through the blender. Bien. Vamos a bajar un poco por si tiene... No, no sé si va a tener copyright eso para el video de YouTube, así que seguimos. ¿Qué dijiste? Ok. Blender. Esto lo pasamos por acá. Oh, qué bien. Interesante. Ahora tengo que picar muchas cosas. ¿Qué pico? Supongo que. ¿Qué pico? ¿Qué pico? ¿Qué pico? No. y un tomate estoy un poco lejos aquí una pared excelente jaja ya logré dos cosas ahora tengo otro papel sigue cocinando ok 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 hay que... aquí está supongo que tengo que pasar esto por acá no sé qué será eso agua muy bien, ya nos dejamos de agua y ahora, a hervirla ah, ok, este es el... este es el té similar a té, brompets también requieren calor a ver, necesito ahora esta una galleta esta galleta ops to cook flat items, humans use devices called no, no creo que sea este a esto a esto se quedó afuera ok y el otro creo que es al revés muy bien supongo esto por aquí genial ya va, antes de seguir ya hemos visto cómo funciona ah, aquí tenemos unas ah, interesante tenemos muchas más cosas por aquí tenemos aquí esto por si se nos... a ver cómo funciona por si algo se... se empieza a quemar por supuesto debe salir la pimienta hay una pared aquí y no puedo agarrarla ah, me complica porque... ah, me complica porque... ok ok bueno, ya vieron más o menos cómo es el juego hay un juego que está basado exclusivamente en cocinar pero este de verdad que está bastante bien hecho está sencillo interesante y divertido bueno, vamos a darle hasta aquí si les gustó el video, dejen me gusta compartan y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto bien